Siguiente, gas natural, lo que fue Unión Fenosa con el tema de la electricidad. Siguiente, y aquí el trabajo ya de la participación de la mano de obra local y trabajadores que han hecho posible esta obra. Es un reconocimiento de parte del proyecto, ahí hay nombres de cuatro personas que trabajaron directamente con el proyecto y que se les agradece al señor embajador, al señor alcalde, que han hecho referencia al respecto. La siguiente, y las distintas direcciones de la alcaldía, Departamento Técnico de Dirección del Centro Histórico, Obras Públicas, Servicios Municipales, Servicios Generales, Cooperación Externa y el despacho del alcalde que han estado involucrados en distintas etapas de este proyecto. Y fue un proyecto que, en efecto, fue el producto de un proceso de muchas discusiones, se presentaron muchas propuestas, que al final fueron acertadas, y hoy estamos inaugurando esta tarde. Siguiente. Siguiente. Siguiente.